Señores, aquí está la cumbia, yo soy la cumbia Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me das un poquito Como yo te miro, estás pelada y simulada, que mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar, que en mi vida que existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar, que en mi vida que existes tú Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha parrandera Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha parrandera Y como es, tan abusadita, le dicen la musiquera Y como es, tan abusadita, le dicen la musiquera Le dicen la musiquera Le dicen la musiquera Musiquera y por Dios, vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios, vamos a rumbear los dos Musiquera y por Dios, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Nananananay, nananananay, nananananay Pudras encontrar, quien te llene de rosas Quien quiera tenerte, ofreciéndote cosas Pudran ofrecerte calor, queriendo que olvides mi amor Que vos sabes bien, que esto es imposible Porque es bien mejor Ahora preguntarte, mil noches a solas Que tenías ayer, que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión, mientras te he enseñado el amor Por eso seré, el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo Nada ni nadie en el mundo Porque yo he sido en tu vida Nadie Podra tener tu amor Nadie Mientras viva yo Nadie Porque te he ido mejor Nada ni nadie en el mundo Por eso seré, el único dueño de tu corazón Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Podra tener tu amor Nadie Y esta viva yo Nadie Porque te he ido mejor Nada ni nadie en el mundo Para que te olvides de mi Para que te olvides de mi Porque haya sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Podra tener tu amor Nadie Y esta viva yo Nadie Por eso seré, el único dueño de tu corazón Porque tú sabes que yo a ti De mi vida te di Lo mejor Te he llamado para preguntarte Cómo está tu vida Lejos de ti Yo por mi parte Caminando a solas Y curando heridas Día tras día De ahí olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Con tus rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? ¿Tú cómo estás, amor? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo por mi parte Yo por mi parte Desesperado Y es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo por mi parte Desesperado Desesperado Y es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? 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 No fija que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piense que con eso Voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya, ya Me di cuenta Ya no llores Ya no temas Que eso no es todo en el amor Tranquila Que aquí estoy yo Tampoco pienso Que soy como aquel Que burlo de inocencia Yo sé que esto te lastima No hablemos más del tema Viviendo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte Del amor No lo negaré Si no lo tiemblo Es por ti amor Y es que Dios me mandó Para ti adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere Contigo amor Yo sí te amo Y vivo por ti Mi vida Querida Para el abuelito Para el abuelito Toma mi mano Tú corre por mi cena Y eres la rostra más bella Y almas toda tuya No te voy Por mi caso De verdad te lo pido Que aquí estoy yo Soy tuyo Yo soy alma Mi cuerpo y mente Tírame los ojos Dime lo que estoy pensando Dime si no notas Cuanto te estoy deseando No quiero contarte Lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte Si te digo Lo que hago con tu ropa Déjame llevarte Donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes Cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho Con mis labios Con mis dedos Y llegar hasta tu centro Lento Quiero saber En tu cuerpo Lento Y cubrirte toda Con mis besos Y esta noche Quiero amarte Lento Hasta despertar Tu amor Violento Y sacarte con mi fuego La pasión La pasión Que llevas dentro Voy a hacer Y que olvides todo Mientras te amo Lento 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 Y ahora te voy a hacer Cuanto Lento Y cubrirte todo Con mis besos Lento Y esta noche Y esta noche Quiero amarte Lento Hasta despertar Tu amor Violento Y sacarte con mi fuego La pasión Que llevas dentro Voy a hacer Que olvides todo Volcas de amor Volcas de amor Lento Lento Muy lento Mi amor Intenté besando Todo lo que un día Has besado Tú He mirado fotos Donde estabas tú Para no alejarme De mis sentimientos Conserva tu aroma En cada rincón De nuestra habitación Escucho mil veces Solo tu canción Y te juro No puedo aliviar Mi pena Visita el jardín Donde están las flores Preguntan por ti Donde están las aves Dejar dónde ir Desde que tu ausencia Se ha dormido del día Con la soledad Pisa con tus huellas Pienso en encontrarte Pero cae la noche Y al volver a casa Solo siento el río De la soledad Nada vale más que tú Con tu sonrisa Que tu silencio Nada vale más que tú Como me extrañas Cuando me alejo Nada vale más que tú Y aún lo que yo llevo Aquí dentro Y aún los más hermosos momentos Nada vale más que tú Nada vale más que tú Yo no tengo como pagarte Que te quedes conmigo No me alcanzaría la vida Para poder contar Que tú nunca has querido a nadie Como a mí me has querido Por eso te he vendido Cada día más y más Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Gracias mi amor Mi cielo y mi vida Tú Voy a llenar mi corazón Mi alma de tanta felicidad Por eso te he vendido a nadie conmigo Yo te amaré Hasta el final Te ves contenta Porque tú eres La dueña de un amor Genial Porque tú eres muy linda conmigo Amor Yo juro que te amaré Te cuidaré Hasta que el amor te no separe Díselo, 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 díselo Te lo digo yo Arrasando Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaré hasta el final Porque tú Hoy en mi vida Porque tú Porque tú Te lo juro amor Gracias Bueno Aquí ya estamos Ya estamos ¿Qué va? Hacemos algo de recuerdo ¿Qué le parece? ¡Nátale! Lo que quiere usted Una carta a la mesa O de cerveza Al fondo lumbar Una lámpara lumbre Un rostro cansado De tanto pensar Un disco ya rayado Con un hombre borracho No deja de oír Una foto Una carta Unos ojos que lloran De tanto sufrir Una carta que dice Me duele en el alma No hacerte feliz Eres un hombre bueno Pero me perdonas Lo que quiero aquí Deseo que el destino Te traiga el amor Que te haga feliz Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Con el rostro de las manos Y la mirada perdida Entre espuma de cerveza Su dolor Querido hogar Con el rostro de las manos Y la mirada perdida El leyendo es de la carta Y no se sabe Llorar Y tormenta Siempre ando mi vida Por las calles Caminando a solvida Mis tormentos Porque existen heridas Incurables En mi alma de hombre Son tormentos A veces yo quisiera Hasta matarme Para que se terminen Mis tormentos Pero cuando me acuerdo De mi madre Tengo que resignarme En mi lamento A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento Los consejos de mi madre Son lo que llevas aquí dentro A veces quiero matarme Para acabar con mi tormento La vida no es para cojarte Solo para los medientes Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos No me mires No me mires Despierta en tus ojitos Mira, mira Tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Ingrata No me mires Cállate Cállate y no vuelvas A decir Que me amas Cállate y no vuelvas A decir Que necesitas De este amor De este amor Que yo te daba A mujeres como tú Que yo te viera Castigarla De burlaste de mi amor Me rompiste el corazón A mujeres como tú Que buscará en poca cosa Cancionera del amor Amante cruel sin corazón No debería perdonarte jamás Aunque vuelvas De rodillas Nunca me hagas un fracaso Mal artista No me engañas más Cállate y no vuelvas A decir Amor 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 Hoy en mi vida es igual Sin su amor No sé qué haré Su recuerdo va conmigo Donde quiera que yo esté No me puedo acostumbrar Saber que la perdí Al vacío de mi almada No podré seguir así Nunca sabe Dónde está De con ella Y cuéntale Que estoy más que arrepentido Que jamás Que jamás te olvidaré Que jamás te olvidaré No comenzará Por fin Dime que no vuelva Que sigo preso De su piel Yo sé que a ti Te escuchará Sé que mi corazón Me preocupa su lugar Que si no está No sé vivir Que este dolor Me va a matar No me va a matar No me va a matar Que este dolor Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te atitó un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te di una cita Que te di una cita En este hotel Música Es una hora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Yo te juro que hoy Es la última vez Que te aburras de mí Música Me escribieron la carta Me han sido mis celos Los que me pusieron la trampa Y es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Música Para siempre Música 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 Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Yo te juro que hoy Es la última vez Que te aburras de mí Música Y me llené Me han sido mis manos Lo que me escribieron la carta Me han sido mis celos Lo que me pusieron la trampa Y es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Música Para siempre Sin mi vida Para siempre Sin mi amor Música Música Música